Juan Carlos, ya me voy. ¿A dónde te vas? A trabajar, pues. ¿No te vas a quedar sin hablar con nosotros? No. Manolo, tienes que celebrar, no seas amargado. ¿Celebrar qué, pues? Que somos millonarios. Una cosita, el millonario es Sebastián. Que ustedes se les estén gastando la plata es otra cosa. ¿Ya? Perdón. ¿Aló? Por favor, comuníqueme con Chico. Sí. Sí, sí, antes de que se vaya al colegio, pero apures. ¿Con quién? Que Chico, pues. ¿Cómo, cómo, qué, cuál Chico? Con Federico. Mire, dígale que le hable el profesor Gira. Bueno, aló, aló. ¿Aló? Síguelo, no sé, algún chistoso. ¿En serio? ¿Te contó un cacho? Bueno, pues. ¿Eso sal, 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 sal? ¿Cuál es el relapo? ¡Qué asquerosa! ¡Qué asco, qué estás haciendo! ¡No! ¿Qué es el cacho? Perdón, un rato. Oye, si es para mí, no estoy, ¿ah? ¿Quién te va a llamar a mi teléfono? ¿Aló? Hola. ¿Está Catiusca, por favor? No está. Y este no es su teléfono. Entonces podría comunicarme con Chico. Sí, con Chico. ¿El qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me lleva el chable? Bueno, aquí es que tú le has dado mi teléfono. Ah, por cualquier emergencia. ¿Qué es mi teléfono? ¿Tú vas a tener tú el día en que te rompa la trompa? Eso es, eso es, eso es.